Hasta el momento solo se tienen dos emplazamientos a huelga en Sonora, una por el CECITES y otra por los operadores de SICTUSA. Fue lo que indicó el secretario del Trabajo en el Estado, Gildardo Monjes Cárcel. En caso de cualquier cosa que sucediera, los derechos de los trabajadores están más que garantizados. Es una instrucción que dio el gobernador hace mucho tiempo y ellos no tienen de qué mortificarse. Su contrato colectivo sigue vigente, sus prestaciones y todo lo que conllevan. ¿En la deuda? ¿Qué se debe? ¿Se les debe en uniformes, en ayudas diversas? A lo mejor hay unos pendientes de pagos de Fonacot, de unas empresas financieras que ellos trabajan y ese tipo de deudas son. Pero no hay un problema laboral grande que verdaderamente nos ponga en peligro o en riesgo, ¿no? Una huelga inminente. Es dinero que está aceptado que se debe y estamos buscando cómo se pague. ¿Aproximadamente cuántas reprocesiones que se alegran? Ahorita deben, entre Naujoa, Obregón y Hermosillo, deben dar en el orden de los 3 millones de pesos de acaso. ¿3 millones? Sí, es que se ha disminuido mucho la cuenta. Estaba alto el monto, pero ha habido arreglo y ha disminuido bastante. Señaló que el emplazamiento a huelga por parte de los operadores de Sictusa se amplió para el 25 de agosto, mencionando que continúan las negociaciones con ellos. Señaló que ante cualquier situación con el tema del transporte será valer la estabilidad de los trabajadores. Detalló además que lo que solicitan es el pago de uniformes y el pago de diversas prestaciones, por un monto aproximado de 3 millones de pesos. Para unirradionoticias.com, David C. Robles.